Es decir, unas barbaridades. Yo le pregunté años después al expresidente Echeverría cómo se le ocurrió decir tamaña barbaridad. Dije, la historia, señor, no se hace por decreto. Usted salió con eso y nos reímos mucho en las aulas de la universidad, diciendo que locura, ¿verdad? Mira, eso se hace por política. Sí, eso que se hizo y que sí existió en muchos años en nuestro país, de tener una historia impuesta y satanizada, había buenos y había malos, había villanos, había héroes. Yo me acuerdo cuando quise hacer la primera tesis de licenciatura sobre el periodo de 1821, me alertaron que no pasaría el examen. Ningún profesor me iba a pasar porque estaba yo tratando el año 21. Yo les dije que me valía y lo que hizo es tratar y mi primera tesis fue México en 1821, ¿verdad? Pero había ese ambiente que a lo mejor hoy ya no lo recordamos. Pero bueno, ha habido siempre una... México es un país donde la historia oficial tiene un gran peso. Sí, es interesantísimo el estudio de esta historia oficial. O sea, la historia gubernamental, para que no me regañen algunos de mis colegas que dicen que no existe la historia oficial, la historia desde el punto de vista del gobierno. Y yo soy legítimo para un régimen que sea legítimo y legal, el que utilice la historia, porque todos lo hacen, ¿no? Todos utilizan la historia para explicarse, ¿no? Por eso tenemos tan espléndidos historiadores en la primera mitad del 19, porque todos participaron en la construcción del México Nacional y quisieron hacer su explicación. Pero yo creo que siempre ha habido un espacio en la academia que ha sido muy libre y que, por desgracia, y por eso me gustan este tipo de actividades, que para nosotros son un poco fuera de lo que hacemos, pero de tratar de dar a conocer lo que se está trabajando en otros lados, porque creo que ese es el problema que tiene la academia, que no damos, no comunicamos al público en general todo lo que estamos trabajando. Pero sí, el peso de la historia oficial no lo podemos negar, Guadalupe. Sí, es que mira, por ejemplo, aquí estamos tres investigadores, hemos publicado libros sobre esta época, varios, pero yo sí creo que eso no llega al aula de primaria. Estoy cansada de hacer trabajos para niños en donde me doy cuenta que ni siquiera los maestros están al día de lo que se está investigando y es comprensible. Otro problema también muy serio es que por mucho tiempo nuestros libros no están basados en investigación, en documentos. Hay mucho de fritos de la bibliografía, continuos, no digo de los académicos, sí a nivel, diríamos, de lo que se maneja en la primaria sobre todo. Y creo yo que eso sí ha afectado la falta de comprensión de este periodo. A cada rato yo me encuentro esta frase, el autoproclamado emperador, cualquiera que analice las actas del primer Congreso Constituyente ve que ahí no hay una autoproclamación. Pues tenemos la representación que pide precisamente Valentín Gómez Farías con 46 diputados pidiendo que sea emperador. Están los 61 militares que piden lo mismo. Y hay una serie de peticiones que están y que están las discusiones de las actas. Claro que no se autoproclama. Tenemos todas estas distorsiones y las seguimos repitiendo. Entonces creo sí que a lo mejor son inercias que ya traemos y que a lo mejor poco a poco en este tipo de programas se puede ir diciendo, señores, nuestra historia es algo que debe estar abierta a la investigación, a la discusión, a las diferentes percepciones, pero que esa es la única forma que nos vamos a entender como país y que es muy válido que tengamos diferentes opiniones, pero que estén sustentadas. Gracias, Guadalupe. Jaime, algo muy, muy breve porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo diría que lo que ustedes describen pasa en todos los países, inclusive en Estados Unidos, donde yo vivo. Es que, como dijo nuestro amigo Cristo Narcher hace muchos años, la historia es demasiado importante para dejarla en las manos de los historiadores. Porque nosotros estamos buscando la verdad. Sabemos que no podemos delegar completamente, pero es lo que buscamos. Pero los gobiernos, los maestros, los políticos quieren formar una historia que les ayude. Y termino con el caso más, yo diría, más famoso. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, era parte de un grupo de deístas que creían que Dios empezó el universo y ya se fue. Es decir, el universo está funcionando. Ya no se puede rezar porque Dios no nos oye. Pero los que no les gustaba eso, hicieron un monumento de Washington hincado, rezando. Y Washington se hubiera muerto si hubiera visto eso. Pero se tiene que cambiar porque el Padre de la Patria no puede ser una persona que nos reza. Está bien. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Y me queda nada más darles de nuevo las gracias a todos ustedes por sus interesantes intervenciones y por haberse tomado la molestia de venir hasta acá. Y también darles las gracias a quienes están viendo este programa. Hasta luego. Hay una mentalidad central, pero no hay centralismo. El gobierno nacional, en sentido estricto, entre menos participe al interior del país, mejor. Siempre hablamos de que copiamos la constitución de Estados Unidos. La ciudad es la que le da el nombre al país independiente. Podemos pensar que Santana fue el país de un solo hombre, por Dios. Los grupos populares ya se acostumbraron durante la guerra a negociar su participación en la política a través de las armas. La ciudad es la que le da el territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.